Elecciones del Estado de México Delfina Gómez celebra triunfo Es la victoria del pueblo mexiquense La candidata morenista que hasta el momento aventaja en los conteos preliminares celebró por medio de un comunicado el triunfo sobre Alejandra del Moral a espera de concluir el conteo de las 700 casillas instaladas en los 125 municipios del Estado de México durante estas elecciones para conocer a la próxima gobernadora La candidata morenista Delfina Gómez aventaja con un porcentaje de 54.2% por encima de Alejandra del Moral con un 45.2% De esta y conforme a las tendencias marcadas por el programa de resultados electorales preliminares en los cuales la morenista se posiciona con 1.254.584 votos mientras la representante de la coalición Va por México cuenta hasta el momento con 1.018.743 sufragios Ante esto Gómez Álvarez celebró el triunfo y agradeció al pueblo mexiquense su apoyo en esta contienda electoral ¡Ganamos! Esta es la victoria del pueblo mexiquense Vamos a trabajar y gobernar por el bienestar de todas y todos Luego de que las encuestas de salida la colocaran como la ganadora de la elección en el Estado de México y como la primera mujer gobernadora de la entidad Delfina Gómez Esta es visiblemente emocionada aseguró que vendrán tiempos mejores para todos los mexiquenses Han sido 100 largos años de corrupción y abandono Pero los tiempos cambian y el pueblo se organizó y venció Este pueblo consciente que no sabe rendirse hoy de una elección de dignidad Vencimos al abandono y a la corrupción Enfatizó Delfina Gómez Ser la primera mujer en gobernar este Estado es un motivo para celebrar Pero ser la primera ganadora de Morena en el Estado de México es una gran noticia para nuestro pueblo y para todas las familias mexiquenses trabajadoras Asimismo, Delfina Gómez aseveró que la gran mayoría del pueblo mexiquense salió a votar con alegría y esperanza para abrir las puertas al cambio y agradeció la confianza de los ciudadanos que le extendieron la mano y la han apoyado durante los meses de campaña Le reitero mi compromiso de jamás traicionar la confianza que han depositado en mí para hacer realidad lo que ofrecí en campaña Este corazón late fuerte Ustedes me pusieron aquí y yo les voy a responder trabajando duro por el bienestar de todas y todos los ciudadanos Finalizó la próxima gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez